Bueno, este video de hoy es bastante corto. La idea es crear una vista en la cual nosotros podamos iniciar un archivo siempre y entonces nos muestre la información que queramos. En este caso, pues voy a poner los datos de mi empresa, por ejemplo. Y entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, podemos duplicar una vista cualquiera, voy a duplicar esta, y entonces voy a ponerle acá el nombre de, pues, el nombre que yo quiera, digamos. Y puedo esconder acá este tema de, de inicio, de coordenadas, de dónde está el proyecto, o sea, este ProjectBasePoint y SurveyPoint, los vamos a esconder. Ya no los tenemos ahí, y entonces voy a insertar, pues, mi imagen, en este caso, podemos poner información acá, dibujar, escribir, no sé. Yo voy a importar una imagen. Entonces, ahí, la borré. Entonces voy a importar mi imagen, que sería, vista principal, tarjeta QR. Entonces tengo mi imagen, la voy a dejar ahí. Y voy a guardar mi archivo. Entonces voy a ponerle acá, vista principal. Ok. Entonces voy a, ¿qué vamos a hacer? Si yo quiero que siempre se abra acá, entonces lo que voy a hacer es ir a manage y voy a manage project. Y acá en manage project, voy a decirle starting view. Y entonces voy a seleccionar mi vista de inicio. Entonces, en este caso, vamos a decirle que sea esta, floor plan hma. Ok. Y esa sería mi vista de inicio. Voy a guardar mi archivo y me voy a ir a otra vista. Voy a cerrar esta. Voy a, no sé, voy a dibujar cualquier cosa acá. Mentira. En esta planta. Voy a dibujar cualquier cosa. No importa. Voy a ir a una vista 3D. Y voy a cerrar el archivo estando en esta vista 3D. Entonces, creé algo. O sea, modifique el archivo. Y ahora lo voy a cerrar. Entonces vamos a cerrar. Ahora voy a abrir nuevamente el archivo. Como vemos, la última parte que, o sea, lo último que hicimos fue en la vista 3D. Y aquí me muestra la miniatura, que es esta la vista. Entonces, vamos a abrir nuevamente el archivo. Y me tiene que llevar a la otra vista. A la de hma. Que fue donde nosotros, pues, decidimos que estaba la información. En este caso, bueno, me salió aquí dibujado, dibujada la geometría. Bien. Pero, pues, yo podría filtrar, por ejemplo, para que aquí no me muestre nada de eso, del modelo. En esta vista. Ah, pero bueno, me tocaría filtrar diferente. Entonces... Bueno, yo puedo decirle que no me muestre muros. Simplemente. Y ya. Yo sé. O podría, por ejemplo, irme a otra parte. Otra parte del dibujo y poner la información allá. Pero, simplemente con filtrar los muros ya, pues, tengo la información ahí. Entonces, siempre que abra el archivo, no importa en qué vista lo cierre, voy a hacerlo nuevamente. Me va a abrir en esa vista que ya especificamos. Entonces, me voy a cerrar. Vuelvo acá. Como vemos, sigo. Estoy en la vista de corte. Porque ahí fue lo último que trabajé. Vuelvo a abrir. Y me debe llevar a la vista hma. Que fue la que ya, pues, establecimos como principal.